Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al tutorial para que aprendas a estar reparando cualquier error que tú tengas en tu iPhone, iPod o iPad. Lo que vas a ver a continuación te va a permitir solucionar errores como cuando el iPhone se encuentra desactivado, cuando no pasa del logo de Apple, cuando está estancado en el modo de recuperación o cuando está ahí con la pantalla negra y un montón de otros errores. Este programa incluso trae la opción que en algunos casos vas a poder revivir tu dispositivo sin tener que estar perdiendo tu información personal. Así que habiendo entregado todas estas recomendaciones, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que estar escogiendo si es que vas a ocupar este programa en macOS o en Windows. Esta demostración lo haremos en Windows, así que presionamos acá en el botón de descarga gratuita y esperamos a que termine. Una vez que lo tengamos, vamos a proceder a su instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez abierto, vamos a presionar acá en opciones de instalación. Desde acá tú puedes estar cambiando el idioma del programa, también la carpeta donde lo vas a estar instalando y puedes elegir si ser parte o no del programa para la mejora de experiencia del usuario. Y para que se habilite el botón de instalar, tienes que presionar acá en He leído y acepto el contrato de licencia, así que le damos acá en instalar y esperamos a que termine este paso. Una vez finalizado, se va a habilitar el botón para iniciarlo, lo vamos a presionar y esperamos a que termine de cargar. Y una vez abierto, vamos a conectar vía cable USB nuestro dispositivo al computador y cuando lo haya reconocido, esto es lo que vas a ver acá en pantalla. Y lo primero que vamos a ver es cómo estar ingresando y saliendo del modo de recuperación sin tener que estar presionando ningún botón en nuestro dispositivo. Este modo recovery nos va a permitir, como dice acá, estar solucionando varios problemas comunes que tienen los iPhone cuando no quieren estar encendiendo o la pantalla queda congelada y tantos otros errores. Así que simplemente hay que presionar en este botón, va a decir que está ahora ingresando en el modo recuperación que tengo que estar esperando, por favor. Y cuando lo haya logrado, va a decir que finalmente ha entrado en el modo de recuperación con éxito. Y lo que vas a estar viendo en la pantalla de tu dispositivo es una imagen como esta, significa que ahora estás en el modo recovery. Ahora, ¿cómo es que salimos de este? Vamos a presionar acá en el botón de aceptar y simplemente con este botón lo vamos a estar presionando y va a empezar a sacar automáticamente del modo recovery a nuestro equipo sin tener que estar presionando ningún botón. Y cuando haya terminado, va a aparecer el siguiente mensaje en pantalla diciendo que se salió del modo de recuperación con éxito, que el dispositivo ahora ha vuelto a la normalidad. Así que ahora debe estar en la pantalla de bloqueo y colocando simplemente tu código ya habrás accedido a tu equipo. También podemos recomendar a otras personas lo bien que funciona este programa presionando acá en el botón de compartir. Ahora, si con todo esto no lograste solucionar el problema que tenías en tu dispositivo, lo que habría que estar realizando es presionar acá en este botón de empezar. Vamos a hacer una reparación un poco más profunda. Pero no te preocupes porque este programa lo hace todo tan sencillo para ti. Acá vamos a tener dos opciones, la reparación estándar y la avanzada. En este caso, vamos a ver la estándar. Nos dice que vamos a estar reparando más de 150 problemas que pueda tener nuestro dispositivo, como que se quedó pegado en la pantalla blanca o negra o no sale del logo de Apple. Está como estancado tratando de encender y se apaga solo. Y lo bueno de esta opción es que es sin perder tus datos personales. Dentro de las notas antes de reparar, los más importantes es que nuestro dispositivo se va a estar actualizando a la última versión de iOS disponible al día de hoy. Así que vamos a presionar ahora en el botón de reparación estándar y acá nos va a estar indicando la versión de iOS que va a instalar en nuestro dispositivo. Acá nos va a mostrar el equipo y que todo ha sido reconocido. Esta es la carpeta en la cual se va a estar guardando el archivo, el instalador de iOS. Y ahora con que simplemente presionemos en el botón de descargar, este programa va a ser absolutamente todo el trabajo por nosotros. Si te das cuenta, este archivo pesa más de 5 GB, así que hay que aguardar y ser pacientes nada más. Una vez que termine la descarga, nos va a decir que el archivo está listo para ser instalado en nuestro equipo. Así que presionamos en iniciar reparación estándar. Y ahora nos dice que no tenemos que desconectar nuestro dispositivo del computador y evitar a que el computador se vaya a apagar. El primer paso es la verificación que el archivo que se haya descargado esté en correcto estado. Luego va a empezar a descomprimir este archivo, dejando todo listo para su instalación. Y luego va a empezar a reparar el dispositivo. Acá nos muestra el tiempo de espera, así que simplemente aguardamos. Y una vez que termine la reparación estándar, nos va a decir que está completado, ya está todo listo, y el dispositivo ahora está encendiendo de manera normal. Así que vamos a presionar ahora acá en listo. Ahora, si con esta reparación estándar no lograste estar solucionando los problemas, presionas nuevamente acá en empezar y habría que estar recurriendo a la avanzada. Este tipo de reparación va a arreglar ya todos los problemas definitivos que tenga el equipo, aunque debes tener presente que sí se van a perder los datos personales. Presionando acá en reparación avanzada son exactamente los mismos pasos que viste recién. Y de esta forma puedes estar reparando cualquier tipo de error que tú tengas en tu dispositivo iOS o iPadOS. Si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta, debes saber que dentro de un plazo de 30 días, si es que llegas a tener un problema que no puede ser solucionado, ellos te van a estar regresando el dinero y la licencia te va a llegar en unos minutos a tu correo electrónico una vez que la adquieras con cualquier tarjeta de crédito, incluyendo también PayPal. Una vez que decidas el plan que más se acomoda a ti, una vez que presiones allí en comprar, puedes estar teniendo un descuento adicional. Simplemente presionas en este enlace y tienes que estar pegando este código que te voy a dejar en la descripción. Le das allí en actualizar y automáticamente vas a tener a un precio muchísimo más conveniente. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.